Eso es lo típico, que no se van a pegar entre ellos, eh, tienen que rushearme a mí Es que parece que estoy jugando, que estoy haciendo equipo con uno yo Ahora, de lo mucho que me están rusheando Vienen disparando de otro lado ya para acabar todo Pero qué pasa aquí No puedo hacer nada No, no puedo, es que están locos, o sea, están rusheando todos a mí Mira esto Pero qué pasa, ¿por qué no se disparan entre ellos? Pero porque estoy jugando una partida de competitivo, tío Estoy muerto, está muerto Me quedo sin match Si no le das me gusta en los próximos 3,4 segundos tendrás mala suerte para el resto de tu vida Código Magic Viene el aire ya Yo lo vi, yo lo vi Es que hacer directo también consume más Igual también se te baja los FPS y demás ¿Ha caído alguien? ¿Lo has visto? ¿Has visto si ha caído alguien? He visto una mierda Se está haciendo aquí hamburguesas Tú le vamos a tener que explicar que el SPAS es nuestra Le vamos a tener que explicar que nos haga una, por favor Sí Haznos una hamburguesa con forma de SPAS, por favor Uh, muchas gracias Toma, toma, toma Yo me voy a matar a Roberto de mientras Que se está poniendo tonto, dice Uy, ¿y esa qué hace? Uf, no sé Vale, a ver Pam, pam, pam Uy, yo solo tengo escopeta que se pega de cerca A ver, otro, otro, otro Cuidado que sale por arriba, eh Ahí está bastante holgado Muerto Vale, esa escopeta es buena, ¿eh? La que he dejado Revienta muchísimo Guay Pues nos vamos a buscar maderita Aquí lo lógico es salir full madera Es que si no sale full madera ahí estás perdiendo el tiempo, gracias Te diría Y puede salir hasta bien de metal, tío Este sitio es demasiado chatao ¿Alguien cofre arriba? Sí señor ¿Qué? Hay un cofre aquí arriba Bye Bye Hasta luego Algún día, algún día Algún día llegaremos al punto en el que te irás sola por el mapa y nos encontraremos y demás Pues ya me voy sola No, 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 no Mejor no Mejor no, mejor todavía, eh ¿Qué? ¿Por eso? ¿No te puedes ir sola? Vámonos Que a mi pingüino le da ganas de irse... Que a mi pingüino le da ganas de irse... Que a mi pingüino le da ganas de irse... Nivel 7, un poco flojo, eh ¿Es el nivel 7? Un poco flojo sin el nivel 7 Habría que subirlo, eh, creo yo ¿No crees? Sí Sí Vamos a hacer nuestra primera win En mi stream Vale Bueno, a ver Cuidado, eh Ya estás viendo los enfermos que están tocando No he visto ni un solo jugador que tenga tu nivel, tío O sea, son todos, por lo visto, jugadores de... Uy, pero... La FNCS Ya, es verdad Todos son súper difíciles Es que nos está metiendo con gente de nivel 119, creo yo Estoy prácticamente seguro Que es el mío Y eso construyen y hacen mar O más o sea, por poquito y vayan Bueno, también vayan Si quieres, te puedes meter en solitario Y seguimos en llamada Yo sigo hablando contigo, yo sigo jugando Pero... No, luego, luego Pero luego digo En el directo de hoy Mira, gente delante 95 Tengo esto desordenado completamente Vamos a tener que luchar Cuidado, cuidado Vale Uno reventado Me he caído al agua y me he quitado vida No preguntes No sé cómo se hace eso Pero se hace Se han pelado Bueno, se han pelado Buena Sigue, sigue Sigue apoyándole ese No hay munición No No hay que decir zona vale pídate un sinceramente corre corre hacia la zona vale pero tomate eso primero antes esperando hostias en línea recta no voy a poner es que no sé quién nos manda a luchar fuera de zona siempre tenemos mala suerte no 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 pero no donde te sentaste sabes por qué porque tenéis conmigo y corriendo con un chile y yo muerta como un muñeco bueno soy flash perdón perdón que viene con ella te falta construcción pero 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 ya está el otro ya lo estás adicionando un poco mejor o sea literalmente mira aquí tienes un kit toma te lo tiro abajo no te lo llaman el tirón tenemos un minuto para que se mueva la zona te falta construir claro sabes que en el momento en el que aprendes a construir no te van a matar tan fácil solamente con con que con que tú construyas ya les estás entreteniendo y yo menos te pillo por si te fijas según mueres es que tarda un minuto o menos en cargarme los la mayoría o sea es cuestión de que se construya si ya ya verás como cambio todo hostia zona corre 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 tira para zona cagando pit cagando pitos además madre de dios qué mala suerte estamos teniendo la zona se está cerrando lo más lejos posible y si tú tienes una escopeta azul que vamos mejor a respuestas rápida e intenta coger la lancha si hay porque eso nos dará ventaja o algún coche que veas algo de movilidad y es que si no estamos podidos vale pues la lancha la podemos usar hasta aquí si no me equivoco si cogemos ahora hay otro lago a la izquierda pero hay una zona sin lagos ya va a ser raro esto si suerte suerte a ser raro ahora es muy probable que nos disparen aquí nos maten vamos más que no tengo el no tengo el turbo bindeado tío pero aquí hay un agua y si la pillamos vamos a ir mucho más rápido que por el suelo bueno no van aquí intentándolo un segundito hay un poquito más hay que empujar la ahí está vale por aquí pasamos no a ver cabezona agáchate uy sí pues mira que ha saltado fíjate tú por la broma no 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 queremos peleas somos gente inocente no 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 a ti no te matan mete tener al gusto pensadito tío lo que le ha gastado morir vale todos muertos Es que yo no sé Cuidado, ¿no? No, todavía no Ah, sí, sí que viene Hostia, pico, pero tenías que moverte, no te quedes quieta Bueno, ya la acabo de jugar solo porque se nos ha complicado, ¿eh? Te podría haber revivido, no creo ya Sí, es que de verdad, o sea, me mete contra gente que yo puedo lidiar con ellos Pero es que a ti te está, parece que estés jugando Matrix, ¿no? O sea, en plan, ¿qué es esto? Coño, ¿es esto, tío? Cuando te maten y veas que viene la zona y estás en el suelo Aunque estés en el suelo, aprovecha siempre para acercarte Porque aunque estés en el suelo muerta, te puedes mover, ¿sabes? Puedes arrastrarte Sé que suena muy, muy lamentable, pero mejor eso que nada Hostia, ¿qué haces? ¿Cómo? Se van a pegar estos por ahí, ¿cómo están los dos? ¡Uh! Vaya tirico No sé, ni siquiera ha visto porque no estaba mirándole Pero se ha escuchado como le he quitado el escudo Vale, porque aquí ya, ¿dónde te reanimo? Y aquí Igual sí que hay una ban, ¿no? Por aquí, ahí puede ser No sé, es que ni idea Creo que ya no Este es como el frango que hay ahora Como tengo 25 balas Oye, pues la pistola esta que llevo me acaba de servir para matar a los últimos dos Heavy, ¿eh? No es mala este revólver Para usarlo como sufil Creo que te voy a recordar eso hasta el último día Estos me lo parecen malos los cabrones, ¿eh? Tengo que luchar, ¿eh? Creo que me va a tocar luchar, sí o sí ¿Qué hacen? ¿Están hispando? ¡Vamos! ¡Venid aquí! No, un coche detrás, no, tío Ah, es que me quedan toda la vida justo por detrás en el último segundo Ok Estoy rodeado de dos cienes distintos No, hombre, no, tío He explotado la gas minera Eso es lo típico Que no se van a pegar entre ellos, ¿eh? Tienen que rushearme a mí Es que parece que estoy jugando Que estoy haciendo equipo con uno yo Ahora De lo mucho que me están rusheando Me disparan de otro lado ya para acabar, ¿eh? Pero, ¿qué pasa aquí? No puedo hacer nada No, no puedo hacer nada Es que están locos O sea, me están rusheando todos a mí ¡Mira esto! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no se disparan entre ellos? ¿Por qué estoy jugando una partida de competitivo, tío? No entiendo No entiendo, no entiendo No entiendo por qué no se han pegado O sea, acabo de escaparme de cuatro teams Disparándome a mí a la vez Tengo uno aquí abajo Y tengo unas patas que te hacen saltar Con un salto en manga No, estoy muerto Está muerto él Vamos, Stingway Vamos, Stingway Vamos, Stingway Stingway ¡Cómate los huevos, bro! En plan ¿Qué coño es esto, tío? Vamos, Stingway Vamos, Stingway Vamos, Stingway 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 En una situación comprometida Digamos Digámoslo así Mi pingüino es muy bueno A ver, tu pingüino será muy bueno Pero está más muerto ya Tiene 30 de material ¿Cómo sale tu pingüino de esta? Muerto No Si tuviera material Te digo, bueno, algo puedo hacer Pero es que ya me lo he fulminado en todo Porque 4-100 han decidido hacerme target A ver, te voy a hacer una historia en un salón De que hacemos en directo A ver, te tienes que fijar en mí Claro Porque el que está en zona holdeándote no No va a hacerte nada, claro No va a hacer fe No va a hacerte nada Pues nada, que vuelvan